Hoy en Chic Magazine, Iliana Simancas, Prakriti Maduro y Eloisa Marturen nos habla del Pop Art Theater, el microteatro en Los Ángeles. En nuestros secretos de belleza, la make-up artist de Donatella Cosmetic, Alice Yacamán, con un tutorial espectacular para maquillar tus ojos y Adrián J. Matos con todo lo que es Randy Topic en la farándula y el espectáculo en su Hashtag Chic. Ya comienza la hora más Chic de la televisión. Este programa es presentado por Orlando Salón and Spa Julian Chan viste a Laura Estrada El calzado de Laura Estrada es cortesía de Maker Shoes El maquillaje de Laura Estrada es cortesía de Donatella Cosmetics Hola amigos, gracias por sintonizarnos. Hola amigos, esto es Chic Magazine Miami, yo soy Laura Estrada e iniciamos con algunas notas de actualidad. Bueno, vamos a hablar en este momento de WhatsApp porque seguramente en los últimos días cuando has revisado tu WhatsApp has visto una notificación amarilla indicándote que las llamadas y mensajes enviados están seguros con un cifrado de extremo a extremo y que pulses para mayor información. Esta alerta ha causado gran revuelo y confusión, pero tranquilos, con este mensaje la aplicación ha comenzado a alertar a sus usuarios de que va a reforzar la seguridad de sus comunicaciones con un nuevo sistema de cifrado de extremo a extremo, end to end. El contenido del mensaje que seguramente tomó por sorpresa a más de uno, yo fui una, era una de las asignaturas pendientes de WhatsApp, desde ahora nadie, ni siquiera la propia compañía podrá espiar las conversaciones de sus más de mil millones de usuarios mensuales. Únicamente el emisor del mensaje y el receptor podrán acceder al contenido. A partir de ahora cada llamada que hagan y cada mensaje, foto, video, archivo y mensaje de voz que envíen estará cifrado de extremo a extremo incluyendo los grupos, así lo refirió la compañía en un comunicado. No obstante, para disfrutar de esta función es necesario que los usuarios tengan instalada la última versión de WhatsApp. El acto de compartir es algo innato en el ser humano, pero no sé cómo ni por qué la vida moderna nos distancia de este camino. 3.5 millones de niños mueren de hambre al año, una cifra alarmante que si bien nos asusta y entristece, nos llama a tomar medidas por parte de los grandes poderes mundiales o al menos los que aún no lo han hecho. Y es que una cosa es tomar conciencia sobre un problema y otra muy distinta es formar parte de la solución. El siguiente video nos enseña una lección que deberíamos grabar en nuestra mente y en nuestros corazones. Si nos decidiéramos a compartir un poco de lo que tenemos, el mundo sería muchísimo más feliz para estos 3.5 millones de personas que sí tendrían algo que comer y para cada uno de nosotros. Veamos. y luego vamos a grabar los fotos y luego vamos a grabar los fotos. Meanwhile, puedes tomar un snack, ok? I'm going to go and I'll be back in 5 minutos, ok? Here I go. Count to 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. este o este? este y vamos a hacer magia el más grande amigos, tomemos conciencia definitivamente bueno, hoy en día cualquiera puede tener una foto de su outfit pero en Instagram las imágenes que más se destacan son las que están impecables desde todo punto de vista están listos para aumentar sus likes y sus seguidores hoy en Chic Magazine te daremos 9 consejos para compartir tu look en las redes sociales de la manera más atractiva veamos una foto bien iluminada es la clave tener buena luz no es un secreto pero a veces la subestimamos y pensamos que la foto saldrá bien sin importar el lugar error las capturas hechas con teléfono salen mejor a ciertas horas como muy temprano en la mañana o justo antes del atardecer en espacios abiertos, con luz natural y cerca de ventanas y asegurándote de que el sol no llegue directamente a tus ojos conoce tus ángulos si quieres salir bien en una foto y que sobresalga del resto tienes que conocer tus mejores ángulos desde la forma en que colocas las manos hasta la posición de tus pies ojo con eso, dale movimiento a tus fotos sumar movimientos es darle vida a tu imagen y a la gente le atrae eso mucho más que una simple pose bien sea con tu cuerpo, con las prendas que estás usando o simplemente caminando ingenia nueva forma de transmitir este detalle deluxe a tus fotos usa colores, estampas y siluetas fuera de lo común después de todo uno de los elementos principales de tu foto es lo que llevas puesto, así que mientras más llamativo sea, mejor varía el fondo muchas veces nos olvidamos de donde estamos parados por querer mostrar nuestro outfit en Instagram o todo lo contrario puedes tener una pared favorita donde tomas todas tus fotos de lo que traes puesto no importa cual sea tu caso recuerda darle dinamismo cambiando el fondo además si eliges el adecuado ayudará a resaltar tu look y creará una composición a la que nadie se resistirá a darle un like aprovecha la escenografía natural usa el lugar donde te encuentres para crear tu propia ambientación y permite a los seguidores que echen un vistazo de tu vida y te acompañen en tus aventuras usa utilería no importa si es de repente un cono de helado flores o una bicicleta de fondo todo lo que tengas a mano será útil para hacer tus fotos sobre todo si complementan y destacan el look que estás usando en ese momento no mires directo a la cámara solo por el hecho de que te estás tomando una foto no significa que tienes que estar parada de frente y mirando directo a la cámara contemplar el horizonte mirar hacia abajo o por encima del hombro son las mejores opciones para lograr la imagen perfecta retrata tu look desde atrás para una dosis extra de misterio y dejar a tus seguidores queriendo ver más de ese outfit haz una foto de espaldas cada cierto tiempo sobre todo si la prenda tiene detalles que no se aprecian si posas de frente a la cámara si le sumas movimiento uy tendrás una imagen ideal bueno cambiando el tema se sabe que una persona que ha sido herida una vez naturalmente tiene miedo de confiar de nuevo con demasiada facilidad el consejo que te puedo dar si estás de repente en una relación de este tipo es que no lo tomes como algo personal si sales con una persona con el corazón roto es necesario comprender que si te acercas demasiado y esperas demasiado de tu pareja solo vas a asustarlo y hacer que se meta en su caparazón ve despacio esto hará que poco a poco se empiece a confiar empiece a confiar no solamente en él sino también en ti el hecho de que una persona tenga miedo y tarde en confiar en ti no quiere decir que no aprecie que te abra cuéntale sobre tus experiencias y se honesta estará agradecido de que confiese en él una persona con cicatrices podría tomar un tiempo para confiar o ser reservada a veces pero esto solo se deriva de su miedo a ser herido sin embargo ellos nunca te harán daño no prestes tanta importancia al hecho de que sean reservados o de vez en cuando fríos que lo pueden ser pero ojo puede ser difícil ganar su amor pero a la confianza la confianza todavía es más difícil de que ellos la sientan para una persona que está herida enamorarse no es una opción hasta que estén muy seguras de la otra persona y saben que no les hará daño la confianza toma tiempo para desarrollarse pero al final valdrá la pena amigos hay una persona con el corazón roto esta persona le gusta hacer el mismo tipo de cosas que a todos a veces uno está como un poquito tú sabes pero a ellos les gusta ver películas, reírselos, vídeos divertidos, etc. el hecho de que tengas una pareja que ha pasado por una mala experiencia no significa que debas tratarla de forma diferente o asumir que no va a querer hacer cosas divertidas no tengas miedo de salir con alguien que tiene el corazón roto solo tienes que ir lento y ser amable con él puede ser que tome un tiempo en ganar su confianza y su amor pero sin duda valdrá la pena y al final si no funciona pues algo habrás aprendido bueno amigos vamos ahora a una pausa comercial y al regreso bueno tenemos un programa muy especial el día de hoy estará Iliana Simancas Prakriti Maduro y Eloisa Marturen que nos van a hablar del Pop-Up Theater del microteatro en Los Ángeles así que bueno los invito a que sigan conectados con nuestra pantalla la pantalla más chic de la televisión esto es Chic Magazine Miami pausa y ya regresamos ¡Gracias!